Se llama la cumbia de los borrachitos, borrachones ¡Órale! Para el temo de Carlos de Salvador Jorge Canela su esposa Rachel Pelucho es puro fantasma El hombre que nunca se peina, chino, carpinería de sabor Oye cantiné, sirve por favor Me tocan más Pitufo, niño, altar, cebra, che, mai El geramito, perito, minor Mi gran amor, que exhala pa' calaca Amanza loco, loco El mamón San Gordo, Santa Cecilia Ese negro y familia Uno, dos y tres, papi chulos otra vez Chavos, rucos, malditos, atrevidos, fantasma Tornas locos, bebes locas Angelitos, duki, huepa, brother Vete a bailar ya, licenciado Llegó el sonido Tania Juan Morrón Rey en la cabina Chucky Mangatero Sonrisas Lili, su amor, que era Niño ZM Acacín, Guasas, Ancielo Octivo Plus Algo, buca Incorregibles, chicas, güines Camina, bebes, changos, yes Tambores Tambores Que baila el dengue Para ya, niños traviesos Conejos, CBL Borrachitos Maritos, chavitos, ches Cerca el dengue Tachanchi, su activo plus Quetzalapa Anelesochi Oírenlo Chico de Panamá, Zapa Chavitos de la Cuatro Este cable, cocina Panamá, mejor de las cabinas Chico de la salsa, guachola Tornas, Pacheco Más vibrando en Cacalote No fueron con el Cazuela Sol Pobre Borinque Se quedó con su alma El Wallace Berro Seven Up Decoración Globo Star Toda la vida Panamá, Mazalojo Carlaca, Marucho Maní, Bayote, Tinky Barria, Mandama, Chicola, Maxa Yoncote, Lauro, Ismael Todo loco de amor Pero me lastima Noche de éxito Parazán Titumos, primos, locos Amozo, Cacho Luqui, Suave Amozo, Alex Brinque, Chuposito Angelitos de la noche La piste de Cedrán Ahí está mi compadre El sonido de Yambaé ¡Hola, Alex! ¡Oírenlo! La chona Que bailen la chona Chavito Cheser, Caldengo Toda la vida Panamá, Conde, Bonafá Y New York Chicas de Sara Inseparables, Forever Cocunda, Loca Arturo, Banos, Locos Izmiquil, Pandavidel Equinos, Indumbables Mayra, Estrellas Fanny, Islas, Vanessa Tanzán, Activo Plus Para Brenna Allison Molly Las siglas del negro Arellano Oye, San Presen, Desgracias Oye, San Presen, Desgracias Mi Aicao Cocido De la Romero Vargas Y uno de la Maldita Libertad Todo Puebla siempre Para siempre De Fandosma La Habana de Tocanauca Hidalgo Hernán Todos los Conchitos Quexalapa, Tazán Prediginos, Jari La Patrona La Patrona En el Hospital Nacimos Para olvidar En la calle Nos conocimos Quexalapa, Tocanauca Pungi Pungi Y una amiga Desde la J.M. Del sabor Oso Macario Lige Y Heavy Rey Esta noche Saludos para Lazaro Cárdenas La Chichuca Puebla Aque Chocuimangatero Virus Pocho Super Tornalería Yo la amaba tanto como un loco de amor Gracias a mi compadre Ramiro González Babica Carlos de Met Junior González Sacan los Temos 22 poniernes La mano del centro Mayor chule elegido Maryland Ahí nos vemos